Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a decir que hemos tomado la plaza entera! ¡Vamos a decir que hemos tomado un texto sobre el pacto del euro! Muy breve, pero por si alguien todavía no conoce muy bien esto, pues... ¿Qué es el pacto del euro? El llamado pacto del euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los 17 países que forman la zona euro, destinadas fundamentalmente a combatir la crisis y la deuda. El problema es que más que contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo europeo, va a conducir inexorablemente a un mayor empobrecimiento de los ciudadanos. ¿Qué quieren hacer? Aumentar la edad de jubilación y reducir el importe de las mismas. Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas, al ampliar el número de años para su cómputo, cuando la situación económica lo exija, es decir, cuando la comisión lo decida. Privatizar las cajas de ahorro. Reforzar la reestructuración de las cajas de ahorro, es decir, avanzar en su definitiva privatización, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis, es la necesidad de la existencia de una banca pública, capaz de canalizar financiación a empresas y familias, en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país, con congelación del crédito. Recortar salarios, aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Reducir las cotizaciones a la seguridad social y aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Esto significa, en principio, recortar los salarios, ya que las cotizaciones a la seguridad social son también parte del mismo. Pero es que, además, las cotizaciones sociales financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, las pensiones contributivas, el desempleo y la formación profesional. Privatizar los servicios públicos, como la sanidad. Reducir la financiación pública de la sanidad. Ya en alguna comunidad autónoma como Cataluña se están imponiendo drásticos recortes y en estos días asistimos a una lluvia de noticias propagadas por la patronal farmacéutica acerca del supuestamente insostenible gasto sanitario. Aumentar los impuestos indirectos, que gravan las rentas de todos los ciudadanos indistintamente de cuál sea el volumen de la misma. De esta forma, todos soportamos igual tipo de carga impositiva al margen de nuestra situación económica. Paga lo mismo el banquero botín que un parado de larga duración. Por todo esto, decimos que no queremos el pacto del euro. ¡Gracias! 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 Gracias.